El proceso de creación de un arma impresionante, fiable y hermosa es una combinación de diseño, ciencia, experiencia e intuición. Nos guste o no, la guerra y las armas han existido desde el principio de los tiempos. Ya sea por supervivencia, por deporte o por conquista, las armas han evolucionado al ritmo de la evolución de la tecnología. Tanto si hablamos de los legendarios espadachines que fabricaron espadas exquisitas hace mil años, como de los armeros que revolucionaron la guerra con sus diseños y aplicaciones intuitivas, la historia siempre recordará a esos afamados fabricantes de armas como lo que fueron, maestros revolucionarios. Y aunque hay cientos de nombres que podrían mencionarse, hay 10 que definitivamente debes conocer muy bien, ya que estos armeros produjeron los grandes desarrollos de armas de la era moderna, los cuales consiguientemente cambiaron el mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Así de importante fue su trabajo. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer a los 10 armeros más legendarios de la historia. Samuel Colt Samuel Colt fue un inventor e industrial estadounidense. Aunque fue un influyente e innovador diseñador de armas por derecho propio, Colt era famoso por ser un hombre de negocios. Era como el Henry Ford de las armas de fuego. Colt fue un pionero de la producción de armas de fuego en cadena y así ayudó a que las empresas de armas pequeñas se convirtieran en corporaciones multinacionales. En 1836, Samuel Colt recibió una patente estadounidense para un mecanismo de revólver que permitía disparar un arma varias veces sin necesidad de recargarla tiro por tiro. Hasta cierto punto a él se le adjudica la creación del revólver, aunque hay pruebas de que él no lo inventó tal cual el concepto, pero lo patentó y lo perfeccionó. Colt fundó una empresa para fabricar su pistola de cilindro giratorio. Sin embargo, las ventas fueron lentas y el negocio fracasó. En 1846, con la guerra entre México y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos encargó mil revólveres Colt y en 1855 Colt abrió la que fue la mayor fábrica privada de armamento del mundo, en la que empleó técnicas de fabricación avanzadas como piezas intercambiables y una línea de producción organizada. Dos armas de gran éxito que Colt produjo en vida fueron el revólver Colt Walker y el revólver Colt Dragoon. La Colt Manufacturing Company, que sigue en activo, llegó a producir el revólver Colt Single Action Army, también conocido como Peacemaker o el pacificador, que fue el revólver de servicio estándar del ejército estadounidense entre 1873 y 1892. Hasta la fecha, la empresa fundada por Samuel Colt ha producido más de 30 millones de pistolas, revólveres y rifles. John Moses Browning El diseñador de armas de fuego estadounidense John Moses Browning es responsable de muchas de las armas de fuego militares y civiles, de los mecanismos de las armas y de los cartuchos que se utilizan hoy en día en todo el mundo. Se le atribuyen 128 patentes de armas. Fabricó su primer arma de fuego a los 13 años y se le considera uno de los diseñadores de armas de fuego con más éxito del siglo XX. Browning, que influyó en todas las facetas del diseño de armas de fuego, incluyendo la invención o mejora de rifles y escopetas de un solo tiro, de palanca y de corredera, desarrolló las primeras pistolas de carga automática, inventó el cerrojo telescópico e integró el cerrojo y el cañón en lo que se conoce como corredera de pistola. Browning desarrolló la primera ametralladora de gas, la Colt Browning 1895, que se convirtió en el estándar sobre el funcionamiento mecánico del retroceso en todo el mundo. Sus diseños más famosos incluyen la ametralladora M2 Browning de calibre 50, el modelo Winchester 1892, la pistola Browning High Power, el rifle automático Browning también conocido como BAR, la escopeta semiautomática, la pistola M1911, ayudando a crear la Colt .45 y mucho más. Browning diseñó pistolas para al menos 6 fabricantes de armas de fuego, muchas de las cuales fueron copiadas por otros fabricantes de armas. Y él es el padre de muchos calibres de munición importantes de uso común en la actualidad, como por ejemplo el .25 ACP, el .380 ACP, el .45 ACP, el .50 BMG y el 9mm Browning Long. Carl Walther Carl Walther, un fabricante alemán de armas de fuego que inicialmente fabricaba rifles Mauser para cazadores, se convirtió en un influyente diseñador de pistolas. Sus pistolas conservan la reputación de ser algunas de las armas más fiables jamás fabricadas. Además de sus innovaciones, Walther es muy conocido por sus influencias culturales, ya que el arma de fuego favorita del emblemático espía de ficción James Bond es la Walther PPK. La primera pistola que incorporó la doble acción de forma práctica y segura fue el modelo Walther PP y su hermana pequeña, la Walther PPK, diseñadas por Carl Walther en 1929 y 1931 para uso policial. Muy popular por su excelente funcionamiento y por las películas de James Bond, el modelo PPK se sigue fabricando hoy en día. Poco después, Walther diseñaría la primera pistola militar de doble acción, la Walther P38 de calibre 9mm con cargador para 8 balas. La P38 sustituyó a la pistola Luber en el ejército alemán y sigue en fabricación actualmente para uso civil. La producción de Walther en tiempos de guerra consistía en su totalidad en pedidos del ejército que la empresa se esforzaba por cumplir. En abril de 1940, la Wehrmacht alemana pidió 410.600 P38, además de los pedidos permanentes de miles de PP y PPK para la Luftwaffe y otras unidades alemanas. El final de la Segunda Guerra Mundial significó el cese de la producción en la fábrica de Walther en la histórica ciudad de Sela, Melis. Además, una de las condiciones de la rendición a las fuerzas aliadas era que los ciudadanos debían entregar sus armas personales. Irónicamente, fueron los estadounidenses quienes pronto resultarían ser los salvadores de la empresa. Elifalet Remington Elifalet Remington fue un armero colonial que diseñó el rifle Remington y fundó la empresa E. Remington & Sons, actualmente conocida como Remington Arms Company. De joven, Elifalet siguió los pasos de su padre y se convirtió en herrero en el condado de Hermiker en Nueva York. Desarrolló su primer diseño de rifle de pedernal a la edad de 23 años, desarrollando él mismo el cañón. Hizo uso del mecanismo de disparo comprado a otro armero. Después de llevar su arma a una competición de tiro, el rifle impresionó tanto a los competidores que al final del día había recibido tantos pedidos que se dedicó oficialmente al negocio de la armería. Remington comenzó a fabricarlos en grandes cantidades. Además de la munición, Remington fabricó cientos de miles de rifles militares durante la Segunda Guerra Mundial y millones de piezas de armas para otros fabricantes. Su empresa acabó siendo la principal proveedora de armas de Estados Unidos y otras potencias aliadas durante las dos guerras mundiales. El arma de fuego más exitosa y conocida de Remington es el rifle de cerrojo modelo 700 diseñado en 1962, aunque ahora mismo la cantidad de escopetas, rifles y pistolas que producen es inmensa. Aunque estas ya no fueron diseñadas por Elifalet Remington, siguen la tradición. Entre ellas podemos encontrar al escopeta Remington 870 en sus múltiples variantes deportivas o tácticas, el rifle Remington 700 también en sus distintas variantes o algunos muy modernos como el rifle de francotirador M-2010 utilizado por el ejército estadounidense. Hugo Schmeiser Hugo Schmeiser fue un desarrollador alemán de armas de infantería del siglo XX. Aunque es poco mencionado, Schmeiser fue uno de los diseñadores de armas más conocidos de Europa. Schmeiser comenzó a ganar un nombre desde que trabajaba en tecnología armamentística en la compañía de Fyodor Bergman, donde se encargaba de investigar los cartuchos de ametralladora de 7.63 milímetros y 9 milímetros. Más tarde, Hugo, junto con su hermano Hans, crearon la industria Bergauhammer Koch & Co. Seguramente te suena mucho ese nombre. En la década de 1920, Schmeiser desarrolló la MP-28, que fue muy utilizada por la policía alemana. Durante la Primera Guerra Mundial, el ingeniero alemán Hugo Schmeiser llegó a la conclusión de que los fusiles de 7.92 milímetros eran demasiado incómodos para asaltar las trincheras, por lo que desarrolló un arma automática compacta que utilizaba balas de calibre de pistola y sacrificaba la precisión a larga distancia a cambio de un tamaño pequeño, un peso ligero y un retroceso reducido. Al principio se llamó MKB-42, pero más tarde recibió la designación de MP-43. Esta se convirtió en uno de los primeros rifles de asalto. En 1944, después de que las pruebas de las tropas comprobaran la legitimidad de la nueva arma, Alemania a cargo de Hitler autorizó la producción en masa del MP-43, así como la investigación de un nuevo MP-44. En abril de 1944, la nueva arma recibió la designación de Stormgeber 44, arma que es considerada la madre de todos los rifles de asalto de la historia. El STG-44 fue sin duda el desarrollo de armas más importante de Hugo Schmeiser. MIHAIL KALASHNIKOV La historia de Mikhail Kalashnikov ya la hemos mencionado en muchos videos, pero nunca está de más recordar los orígenes de la creación de uno de los fusiles más fabricados y extendidos en el planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Bryansk, Kalashnikov fue herido en un brazo. En el hospital empezó a pensar en una nueva arma basándose en las quejas de sus compañeros sobre las anticuadas carabinas soviéticas. Al salir del hospital en 1942, Mikhail fue inmediatamente al taller, donde empezó a fabricar sus diseños. En 1944, Kalashnikov ya había finalizado un fusil de asalto de fuego rápido, pero continuó perfeccionando el diseño mientras el ejército ya lo probaba. En 1947, su diseño final era el AK-47, acrónimo de Aptomat Kalashnikov a modelo 1947, el cual fue adoptado como el fusil de asalto estándar del Ejército Rojo en 1949. En reconocimiento de su aportación, Mikhail fue condecorado con la Orden de Stalin de primera clase. El Teniente General Mikhail Kalashnikov, posterior al desarrollo del AK-47, también produjo variantes mejoradas como el AK-M y el AK-74. Según Kalashnikov, fue un autodidacta que combinó sus habilidades mecánicas innatas con el estudio del armamento para diseñar armas que alcanzaron la ubicuidad en el campo de batalla. A lo largo de su carrera, Kalashnikov diseñó aproximadamente 150 modelos de armas pequeñas. En general, el rifle Kalashnikov sigue siendo el fusil más popular del mundo por su facilidad de uso, su fiabilidad en condiciones adversas y su bajo coste de producción. Actualmente es el arma preferida de las guerrillas, fuerzas rebeldes y de hombres de terror. En 2004, de unos 500 millones de armas de fuego en todo el mundo, 100 millones pertenecían a la familia Kalashnikov. Eugene Stoner El diseñador de armas de fuego estadounidense, Eugene Stoner, se asocia principalmente con el desarrollo del rifle AR-15, que acabaría siendo adoptado por el ejército estadounidense como M-16. Muchos historiadores lo consideran uno de los principales diseñadores de armas de fuego del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Eugene Stoner sirvió en la ordenanza de aviación del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en el Pacífico Sur y en el norte de China. En 1954, Stoner trabajó como ingeniero en jefe para la compañía Armalite y diseñó una serie de armas pequeñas como el AR-3, el AR-9, el AR-11 y el AR-12. Ninguna de ellas llegó a producirse de forma significativa. Su revolucionario rifle de infantería de tiro selectivo AR-10 fue sometido a pruebas de evaluación por parte del ejército estadounidense. El AR-10 era más pequeño, más ligero y más fácil de disparar que sus competidores, pero se presentó tarde en el ciclo de pruebas y el ejército lo rechazó por el M-14. El AR-15 de Stoner fue diseñado a partir del modelo AR-10, con un calibre ligeramente menor para cumplir los requisitos mínimos de penetración del ejército. Armalite vendió los derechos del AR-15 a Colt y el ejército estadounidense adoptó posteriormente el rifle como el M-16, que eventualmente entraría en servicio con las tropas estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Se han fabricado más de 8 millones de rifles diseñados por Eugene Stoner, y en Estados Unidos la versión semiautomática del AR-15 se ha convertido en el rifle más popular con unos 10 millones de rifles en manos de los ciudadanos. Stoner también diseñó el sistema de armas Stoner 63. Se trataba de un sistema de armas modular que podía reconfigurarse para hacer un rifle automático estándar, una ametralladora ligera o una ametralladora mediana. Richard Gatling Richard Gatling fue un inventor estadounidense durante la Revolución Industrial. Se le conoce sobre todo por haber inventado la ametralladora Gatling, la primera ametralladora de éxito y precursora de las ametralladoras de la era moderna. Sí, aunque no vivió para verlo, el invento de Richard Gatling dio paso a la creación de la poderosa minigón. Richard creó el arma después de darse cuenta de que muchas de las vidas perdidas durante la guerra civil se debían a enfermedades en lugar de a disparos. El arma se basó en la sembradora de semillas que el mismo Gatling había diseñado, utilizando primero un mecanismo de manivela que disparaba 200 balas por minuto, mucho más que cualquier arma de fuego hasta ese momento. Sin embargo, cuando sustituyó la manivela por un motor eléctrico, sus armas alcanzaron una velocidad de 3.000 disparos por minuto. En 1877 Richard Gatling escribió, se me ocurrió que podía inventar una máquina, un arma que por su rapidez de disparo le permitiera a un hombre el poder de fuego de 100 hombres. Reemplacé la necesidad de grandes ejércitos y en consecuencia la exposición a la batalla y a la enfermedad se verían muy disminuidas. Después de desarrollar y demostrar un prototipo, en 1862 fundó la Gatling Gun Company para comercializar la ametralladora. En 1870 vendió la patente de la ametralladora Gatling a la Colts Manufacturing Company. La ametralladora Gatling fue declarada obsoleta por el ejército de los Estados Unidos en 1911. El concepto resurgió después de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de la Minigun y la M61 Vulcan. Desde finales del siglo XX hasta la actualidad se construyeron muchas otras versiones del cañón Gatling, la mayor de las cuales es el cañón automático GAU-8 Avenger de 30 milímetros, utilizado en el avión de ataque A-10 Thunderbolt II. John Garant El diseñador de armas canadiense estadounidense John Garant es conocido por haber creado el primer rifle semiautomático utilizado con éxito en el servicio militar activo, el M1 Garant. En 1917 su afición al tiro se convirtió en su vocación, ya que el ejército de Estados Unidos sacó a concurso diseños de ametralladoras ligeras y el de Garant fue seleccionado por el Departamento de Guerra. Su primer modelo llegó demasiado tarde para ser utilizado en la Primera Guerra Mundial, pero el Departamento de Guerra mantuvo su puesto. Tardó más de 15 años en perfeccionar su fusil de infantería semiautomático según las especificaciones del ejército. El M1 Garant resultante comenzó a producirse en más en 1936 y se convirtió en el primer rifle semiautomático de serie para los Estados Unidos. El general George S. Patton llamó al M1 el mejor instrumento de combate jamás ideado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el M1 Garant proporcionó a las fuerzas estadounidenses una enorme ventaja sobre los rifles de cerrojo de disparo más lentos del eje. También se utilizó en la Guerra de Corea y en menor medida en la Guerra de Vietnam. Gastón Glock Gastón Glock, ingeniero austriaco, empresario de éxito y fabricante de piezas y componentes de moldeo por inyección, fundó Glock en 1963. En la década de los 70 comenzó el desarrollo de los primeros productos militares con el desarrollo de una línea de cuchillos, carcasas para granadas y eslabones para cinturones de ametralladoras. A principios de los años 80 nació la pistola semiautomática de servicio Glock como respuesta a las necesidades de los militares austriacos. Su armazón de polímero y el sistema Safe Action revolucionaron el mercado de las pistolas. El señor Glock cumplió con los requisitos adicionales del gobierno austriaco al incluir un cargador de gran capacidad, materiales ligeros, un gatillo consistente y un cañón forjado con martillo. Glock comprendió que la fiabilidad reside en la simplicidad y, por lo tanto, diseñó su pistola con el menor número de piezas posible, minimizando su complejidad. En 1983, la pistola Glock fue aceptada por el ejército austriaco como su nueva pistola de servicio. Poco después, en 1984, la Glock 17 superó ampliamente la prueba de durabilidad de la OTAN. Como resultado, la pistola fue seleccionada por el ejército noruego como su arma de mano estándar. Pero el pez gordo estaba en la nación más armada del mundo, Estados Unidos. A mediados de los 80, las pistolas Glock fueron introducidas en el mercado estadounidense. Y de ahí el resto es historia. En la actualidad, más del 65% de las agencias policiales de Estados Unidos reciben pistolas Glock. Al menos los gobiernos de otros 48 países también distribuyen armas Glock y la empresa ingresa aproximadamente 400 millones de dólares al año. Gastón Glock tiene una fortuna de más de mil millones de dólares, esto según la revista Forbes, y mantiene un perfil muy bajo ya que en el pasado fue blanco de un atentado contra su vida. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. ¿Para ti quién es el armero más legendario de todos los tiempos? Déjame saberlo en los comentarios. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.